Hola gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en un nuevo video, un estilo vlog Que les voy a explicar por la primera vez o mi experiencia viajando solo, que pues hice una encuesta en el canal Y esto fue lo que ustedes decidieron que pues subiera Recuerda que si tu quieres un saludo y quieres ser saludado pues tienes que comentar acá abajo Y tienes que comentar bastante, los que más comenten se llevan el saludo y al final estarán los saludos del video anterior Ok, pues bueno, vamos a empezar con esto, vamos a tratar de pues ir un poco rápido Para los que no se ven pues yo vivo en Venezuela, o sea vivo en Venezuela Vamos a decir que vivo en Caracas, aunque no vivo en Caracas, vivo a unas dos horas de Caracas Y yo tenía que ir a Tenerife, o sea Tenerife pues Islas Canarias en España O sea tenía que ir primero a Madrid y luego tenía que ir a Tenerife La fecha del vuelo, o sea la fecha de salida era el 22 de noviembre del año pasado Yo tenía que ir pues de Madrid, o sea de Caracas a Madrid y de Madrid a Tenerife Y en ese momento no iba solo sino que iba con la novia de mi hermano Pero ya les voy a explicar por qué iba solo Obviamente si quieren saber pues tienen que quedarse hasta el final Porque pues ya van a ver qué es lo que pasa al final en el viaje y todo eso Bueno pues vamos aquí, salimos de la casa como pues a las 10 de la mañana Llegamos a Caracas a la 1 de la tarde y eso Y el vuelo salía pues a las 6 de Caracas a Madrid O sea bastante bien, o sea llegamos bastante temprano, con tiempo Hacemos el chequeo, o sea todo normal Solo pues tuvimos ahí un problema más o menos con el chequeo Pero solamente fue de que si iba solo o no iba solo O sea nada de que preocuparse, o sea le dijimos que iba a viajar solo y ya O sea no había ningún problema Luego ya pasamos la parte de inmigración Que pues eso también dejamos un permiso y tal Pues todo bien, o sea la verdad todo bastante perfecto Llegamos ahí a la sala donde están los abordajes creo que se llama Donde pues ya ves los aviones, la pista de vuelo y todo eso O sea esperamos ahí un tiempo Luego pues ya nos montamos en el avión Esas esperas son muy largas, o sea la verdad cuando ya estás ahí O sea que ves los aviones ahí al frente O sea tú dices bueno ya me voy a montar Y te dicen no espera que tienes que esperar como media hora Bueno cuando decimos media hora fueron como hora y media O sea yo ya estaba que cuando salimos de aquí Bueno ya después de que pasó esa hora y 40 minutos más o menos Arranca el vuelo, la verdad la aerolínea bastante puntual O sea ya pues llevamos ahí bastante rato esperando Pero como digo bastante puntual Dieron pues obviamente cuando nos montamos como a la hora la comida Yo creo que pues bastante bien, o sea ya era de noche obviamente Porque el vuelo iba a ser casi que de noche Teníamos que llegar a Madrid a las 7 de la mañana O sea íbamos a llegar casi que los primeros al aeropuerto Y ya comenzó de las 6 en Madrid O sea ya estábamos casi que llegando Falta una hora para el aterrizaje Nos dieron un pan que la verdad O sea si estás viendo este video Algunos de la aerolínea pueden dar el pan un poco menos frío Digo yo Pero bueno llegamos como al aeropuerto como a las 7 de la mañana Luego 20 minutos después pues llegó un vuelo más de China Pero como digo los primeros que estábamos en el aeropuerto de Madrid Éramos nosotros Y pues nada ahí estuvimos un rato Comimos ya como a las 11 de la hora de Madrid Pues teníamos que ir a Tenerife Llegamos a Tenerife He estado mi hermano, mis tíos ahí esperándome Bueno nos quedamos en el apartamento donde vive mi hermano Nos quedamos pues ahí la novia de mi hermano Mi hermano y yo Allá pues bastante bien Pude conocer el pico más alto de España Pude también pues conocer como son los tipos de bosque allá Porque allá son los tipos de bosque con pinos O sea pinos y no tienen mucha diversidad de árboles Y aquí pues en América lo que hay más que todo son selvas y no tantos bosques Cabe destacar de que como yo fui pues en una época de noviembre hasta febrero fui yo O sea casi que por 3 meses Pues hace bastante frío O sea en esa época es invierno Y pues yo no estoy aquí acostumbrado a pasar frío O sea aquí en Venezuela lo más frío que puedes pasar Son como 28 grados O sea que es calor allá O sea pero que yo me estaría muriendo de calor Bueno pues nada Ya la verdad como digo nos fue bastante bien O sea estuve ya con mi hermano Tiempo pues que no tenía sin verlo O sea no lo veía desde mayo del año pasado O sea teníamos ya como 6 meses 7 meses que no lo veía No estoy muy seguro Y bueno pues toca la hora del regreso En este momento es cuando les digo que viajo solo Y tú me dirás ¿Por qué Daniel? ¿Por qué viajas solo? La novia de mi hermano se quedó en Tenerife O sea se iba a quedar con mi hermano a vivir O sea se van a estar allá en Tenerife viviendo Y mi hermano me dice Oye que sabes que pagar el servicio de las azafatas es un poco más caro Ya tú tienes 14 años Yo creo que tú puedes viajar solo Y yo le dije Sí, sí Yo puedo viajar solo Claro que sí Me acosté a las 2 de la mañana en ese momento Porque armando maletas y todo eso Y me paré a las 4 de la mañana Porque el vuelo salía a las 7 O sea teníamos que no dormir casi nada O sea dormí 2 horas Y yo obviamente nervioso O sea voy a estar en otro país Que no es el mío Voy a ir a Madrid Me voy a bajar en Madrid solo O sea yo me bajo del avión Estoy en Madrid No tengo a nadie No tengo dinero por si me quiero comer algo No tengo pues no sé Qué es lo que tengo que hacer apenas llegue O sea que alguien me explique Bueno ya vamos a explicar un poco más a lo que vinimos O sea cómo fue mi experiencia en el viaje Llegamos como digo Pasé la puerta de chequeo Todo eso Estuve pues nada Ahí como una hora Pues pude hablar con mis padres Le dije que todo bien Que ya me iba a montar en el avión Mandé un mensaje por Whatsapp Por Whatsapp No sé cómo le llamen en su país Pero como digo es lo mismo A las 7 O sea la aerolínea como digo siempre bastante puntual A las 7 salió el vuelo a Madrid Y eran 2 horas y media O sea yo me monté Y pues como es un vuelo tan corto No te dan ni comida Y tampoco te dan las pantallitas esas Donde ves pues las películas Puedes poner música Y todo eso no te lo dan Y bueno pues yo saco así mi teléfono Tranquilamente Y digo bueno hoy vamos a jugar Los juegos que he descargado Me pongo así a jugar Unos 20 minutos Y veo que el teléfono ha bajado Como 10% de batería Y yo digo Oye si yo necesito Pues calculando De que aquí a Madrid son 2 horas Y de Madrid a Caracas Son 7 horas más Pues yo creo que no podríamos jugar Porque se me va a descargar el teléfono En nada Tuve que dejar de jugar Y lo único que podía hacer ahí Pues ya después de ver Como 300 horas más Porque lo único que ves ahí es mar Así que bueno yo dije Me voy a dormir Dormí bastante tiempo Dormí pues como 2 horas yo creo Por cierto una pequeña anécdota Que les quiero contar Que fue que cuando yo me siento O sea yo sé inglés Pero nunca lo he puesto en prueba Con personas de otros países Claro o sea yo he hablado aquí Con personas pues que son venezolanas Del mismo curso donde yo estaba en inglés O sea yo soy inglés Y bueno pues dije Tranquilamente yo pues si Tengo algún problema Que igual voy a España Pero si necesito hablar inglés Por alguna razón pues lo puedo hablar Llega una persona italiana O sea te imaginas Una persona italiana Tratando de hablar inglés Mezclándolo con el español Pidiéndome el asiento Claro pues llega ella Me dice Oye que pues todo en inglés Obviamente me dice Oye que quiero cambiar asiento contigo Porque pues mi esposo Está un poco más adelante Para ver si no lo podemos cambiar Claro yo en ese momento Entendí que si Ella puede cambiar el puesto O sea que si podía cambiar el puesto Con cualquier persona Y yo oye No tengo ni idea Que me ves tú a mi cara De aerolínea La verdad sabes Solamente le dije Que no sabía O sea que no tenía ni idea Y llega la persona Que estaba sentada atrás O sea la señora Que estaba atrás Y me dice Oye es que te está diciendo Que si tú te puedes cambiar Con el esposo No que si se puede cambiar o no Y yo en ese momento dije Ah si claro Obviamente Todo eso fue en inglés O sea le dije Pues claro Obvio que si Cambiamos puesto Y pues nada Pasé al puesto delante Que pues en el puesto delante Como digo Iba yo solo Con un puesto en el medio Pues solo O sea esta parte iba solo Y aquí iba un señor Pues un señor no sé Me despierto en ese vuelo O sea esto fue en el vuelo De Tenerife a Madrid Me despierto en el avión Y como digo Veo abajo que ya estamos en Madrid Y es como que Oye pues mi vuelo Aterrizaba a las 11 Y son las 11 y 10 de la mañana ¿Por qué no hemos aterrizado? Pues nada En ese momento en el cual Yo me pregunto Que por qué no hemos aterrizado El conductor dice Que están esperando La orden de aterrizaje Y yo pues perfecto Muy bien No le han dado la orden de aterrizaje Yo debería ya estar en tierra Porque mi próximo avión De Madrid a Caracas Salía en una hora En menos de una hora O sea salía a las 12 Y eran las 11 y 10 Y yo estaba volando Encima de Madrid Como eso de las 11 y cuarto Pues ya por fin aterrizamos Y yo creo que Viajé de primero O sea yo bajé de primero En el avión Yo fue como que Llegamos pum Y bueno pues nada Me bajo Le pregunto a una señora Que estaban ahí Pues de la misma aerolínea Y le digo Oye que yo necesito Agarrar otro vuelo De aquí O sea de Caracas Hasta Madrid Hasta Caracas Como hago yo Que no sé Que tengo que seguir Tal cosa Y ella me dice Pues bueno Tú vas a seguir Esta letra Porque pues Está como que por letras La verdad Muy bien señalizado El aeropuerto de Madrid Y yo pues perfecto Muchas gracias Me voy corriendo Chao O sea empiezo casi que a correr Pues ya me falta Bastante poco tiempo Bastante poco tiempo Bastante poco tiempo Increíble Bueno que Estaba por la cinta Y como llego Pues cuando llego ya a la S Veo que se divide Como en 50 puertas de abordaje O sea cada dos puertas de abordaje Es un vuelo Con lo cual pues 50 La mitad de 50 Serían 25 vuelos Que estaban pasando Por la puerta O sea por la puerta S Y mi vuelo era el 36 O sea te imaginas Un pasillo así gigante Y yo tenía que ir hasta el final Porque yo estaba aquí O sea imagínate Yo estoy aquí Las puertas terminan acá Y yo tenía que ir como acá O sea ya tenía que ir al final Prácticamente Sigo corriendo Y llego a la puerta ya S36 Que era el vuelo Que yo tenía que tomar Estuve ahí hablando Con unas personas Que también eran de Venezuela Paso una pareja Y cuando volteo así Hacia la puerta de atrás Habían cerrado ya la puerta O sea yo entré casi que de último Casi que me quedo en Madrid Sin poder volar O sea te imaginas eso Yo sin dinero Sin comida Sin donde quedarme a dormir Quedarme dos días O bueno hasta que salga El próximo vuelo a Caracas Como digo Tuve mucha suerte Me monto Y pues nada Las pantallas estaban apagadas O sea tenían como un problema Electrónico Si de las pantallas Las pantallas que te dicen Pues la trayectoria del vuelo Donde puedes ver las películas Escuchar música Y todo eso Y bueno Las pantallas se prenden Después de que arranca el vuelo O sea arrancó el vuelo Y nada Las pantallas no se prendían Con lo cual Pues ya había como No sé Como una hora de vuelo O sea ya lo que estábamos viendo Abajo era agua Porque claro Estamos cruzando El océano Atlántico Y bueno Como eso de la hora y media Ya de vuelo Se prenden las pantallas Por fin O sea yo le doy Y voy a ver pues La trayectoria del vuelo Porque al final Yo nunca veo las películas Completas de esas pantallas O sea solamente me meto A ver pues la trayectoria del vuelo A ver por donde vamos Y a ver cuando vamos a llegar Se pueden imaginar Que cuando voy a darle La trayectoria del vuelo Me sale Destino Santo Domingo República Dominicana Claro le digo a la hermosa Oye que Mi vuelo es a Caracas Yo Que hago aquí a Santo Domingo Y ella me dice Espera un momento Se va a hablar con el piloto Y el piloto en ese momento dice Bueno que parece que algunos pasajeros No sabían que el vuelo Iba a República Dominicana Primero Así que le pedimos disculpas Vamos a República Dominicana Y luego vamos a Caracas Y bueno pues nada Tenía que ir a República Dominicana Yo digo Pero me tendré que bajar de avión Porque yo no tengo otro boleto O sea Espero que no me tenga que bajar de avión Hacia otro avión Porque Yo la verdad es que Ya era lo último O sea con un vuelo Que ya había pasado Como 4 horas de vuelo Más No haber dormido casi O sea yo La verdad lo único que quería Era llegar a mi casa Bueno Al rato del vuelo Como ya llevando 5 horas de vuelo Estábamos por Bueno Cerca de llegar Me dan una cosa Un papel Que para los que no sepan Es un papel En el cual pues Tú tienes que declarar Tus impuestos O sea las cosas Que has traído Y todo eso Pues tienes que como que Sellarlas O sea decir Pues bueno Si has pasado tanta cantidad Pues tienes que pagar impuestos Claro a mi Pues me dan eso Y yo ni idea O sea a mi nunca Mi hermano me dijo Mira te van a dar este papel Y tú vas a tener que hacer eso O sea a mi me lo dieron Y fue como que Si muchas gracias De verdad Perfecto Claro a lo que veo Que la persona de atrás Ya lo está llenando Así todo apurado Y yo Yo tendría que llenar esto también ¿No? Me devuelvo con la persona de atrás Y le digo Oye es que Yo no tengo ni siquiera Lápiz O sea yo no vine aquí A clases Yo vine a vacaciones El me prestó su bolígrafo Súper amable Esa persona La verdad Pues nada Yo relleno las cosas De los impuestos Y me iba diciendo Pues esto si Pues esto no Tal Y había una pregunta Que me decía Que si llevaba comida animal Y yo vengo Y pongo que no llevo comida animal En la maleta Llevaba 3 kilos de chorizo Pues bueno Yo en este momento Ni me recordaba de eso O sea yo lo único que quería Era llegar y saber Que iba a hacer yo en Santo Domingo Llegamos a Santo Domingo Perfectamente Y no me tenía que bajar de avión Llegamos a Santo Domingo Perfectamente Y no me tenía que bajar de avión Me dijeron Tú vas a llegar Esperamos ahí una hora Más o menos Y van a cambiar de tripulación Porque la tripulación De nosotros No se puede quedar En Caracas Sino que se tiene que regresar Nuevamente a España Con lo cual Íbamos a cambiar de tripulación La tripulación que ya estaba O sea las azafatas Y los pilotos Pues se bajaban Y ellos se iban a quedar En Santo Domingo Mientras que Nosotros íbamos a Caracas Y luego ellos iban a Madrid Pues bueno Perfecto Yo ya aquí pues tranquilo Empiezo a despegar el vuelo De República Dominicana Yo bueno Ya por fin voy a Caracas Perfecto Estoy tranquilo Y nada Pues hacer la fila De migración Que pues la fila De migración Es un poco Un poco fastidiosa La verdad Porque es muy lento O sea En España En Madrid Yo solamente pues Iba Llegaba Oye que yo vengo acá Lo paso por una máquina Y me decía Perfecto En cambio aquí En Caracas Pues yo llego Y es una persona O sea es una persona Que te está leyendo los documentos Y hay como cuatro vuelos Bajándose Y hay solo tres personas Trabajándose Es como que ¿Qué estás haciendo? Bueno este video Se estará haciendo largo Pero la verdad A mi no me importa O sea yo quiero explicar Todo bien Con hechos Con experiencias Todo Al final Yo iba con una maleta Y con mi maleta de mano Pero tuvimos que pagar Otra maleta extra En Tenerife Para mandar más cosas O sea para traerme más cosas Y claro yo no sabía Cual era esa maleta O sea yo agarro mi maleta de mano Que siempre la tuve conmigo En la cinta pues pasa mi maleta La agarro Y sigo dando vueltas O sea sigo esperando A que llegue alguna maleta La cual es la mía Y yo veo una que es la mía Y digo ¿Será esa? No Yo creo que no es Creo que no es Y la sigo O sea la dejo Que pase otra vuelta Nadie la agarra Y vuelve a pasar Y yo vengo La agarro así Tranquilamente La pongo en el O sea son como unos carros Para llevar las maletas O sea eso está en todos Los aeropuertos del mundo Y le paso foto a mi hermano Le paso foto a mi hermano Le paso foto a mi mamá A la novia de mi hermano A que alguien me dijera Si esa era la maleta mía A lo que por fin mi hermano me dice Pues si es esa Y yo Ya sé que es esta Ya tengo todas las maletas Ya todo bien Me llevo el carrito Hacemos la cola para pasar Que esa cola O sea por favor Es que en Venezuela O sea hay tantas cosas Que son innecesarias O sea pues ya estaba Lo de migración Ya estaba la siguiente cola Y ahora pues está esta cola Para pasar ya directamente Al aeropuerto O sea que es una cola innecesaria Bueno ya yo estaba por fin En Caracas O sea ya yo estaba tranquilo Hago la fila esa Entrego el papel ese De los impuestos raros Que no tenía ni idea Al final Ni lo revisaron O sea es que no entiendo Para que dan eso O sea no lo revisaron Mi maleta O sea no podía llevar En la maleta de mano Cosas de computadoras Y eso Y tenía una laptop gigante Que en la pantalla Se veía como salía En eso en azul O sea que se veía Que me tenían que revisar La maleta Y no me revisaron nada O sea la verdad El control yo no sé Para que estaban las personas ahí Bueno yo no voy a criticar Yo solamente pasé Perfecto que me dejaron pasar Y ya estaba mi mamá Y yo uff por fin Ya o sea ya estaba en Caracas Llegué a mi casa Todo bien Les avisé a mis hermanos Que ya había llegado Yo creo que hasta aquí El video de hoy Les he explicado pues Mi experiencia Solo Viajando solo Un video algo distinto Y la verdad pues Quería subir hoy algo distinto Porque pues ya hemos subido mucho Minecraft Entonces pues bueno Vamos a ver si a ustedes les gusta Y si quieren más videos así Recuerden que pues Me pueden dejar acá abajo En los comentarios Alguna opción O alguna Algún video así Tipo blog Que quieren que haga Los saludos del día de hoy Son para Tony Carnal XD Que pues comentó bastante En el video pasado Y ya saben que los que quieran Un saludo pues tienen que comentar bastante Así que muchas gracias a ti Un saludo para Jimena Pro Que también comentó bastante Te ganaste ese saludo Y pues es de México Así que un saludo para la gente de México Que me ve Y un saludo para Ispokelof Pro Que también comentó bastante Esos tres pues se llevaron el saludo Si tú quieres un saludo Solo tienes que comentar bastante Acá abajo en la caja de comentarios Debo estar este video Pues lo puedes apoyar con un buen like Y suscribiéndote al canal Para pues saber que le gusta Este tipo de contenido Sin más nada que añadir gente Espero que les haya gustado Dejen su like Apoyen Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Adiós